Nosotros, los miembros de la Comisión de la Internacional Socialista para un Mundo Gobernable, preocupados del cambio climático, desde la Antártica quisiéramos decir al mundo que aquí nos comprometemos a redoblar nuestros esfuerzos para poder avanzar en la dirección correcta. La evidencia científica nos dice que aquí en la Antártica las plataformas de hielo están colapsando, que aquí el mar sobre el hielo está disminuyendo en el Polo Norte en cantidades enormes, en el Polo Sur, aquí en la Antártica también. Aquí contatamos que los glaciales se están resucitando, que lo que ayer eran glaciales hoy muchas veces son ríos, y a la Antártica.